¿Qué tal Edith? Muy buen día, un gusto enorme saludarte y como bien lo comentas, pues atendiendo los reportes ciudadanos, en esta ocasión desde el sur de la ciudad, específicamente en lo que es el antiguo camino a General Cepeda, acá en la colonia Ampliación Rincón de los Pastores, acá por este rumbo, donde se encuentra este vado, compañera, y es que este es el único paso, la única entrada, salida a estos sectores, y cuando llueve, pues obviamente se desborda el arroyo que cruza por este punto, porque aquí es un arroyo, llueve, el nivel de agua sube, termina por bloquear este paso, y el problema es el que están viendo en las imágenes, que los vehículos para empezar batallan para poder pasar, y lo que son los peatones no tienen un paso seguro, veíamos hace algunos segundos que un vehículo decidió levantar a un peatón que venía, pues obviamente caminando, que iba a cruzar este punto caminando, lo levanta y pues le da por aquí el pase para que no batalle al momento de cruzar, sin embargo, bueno, pues hay otras personas que no pueden, que no tienen quien los atraviese, y se tienen que arriesgar a cruzar caminando por este punto, en primer lugar a ensuciarse, si van al trabajo, pues van a llegar apestando aguas negras, y en segundo lugar, pues a que se caigan, a que se lleguen a lastimar alguna pierna, porque los baches que se han generado, los hundimientos que se han generado en la carpeta asfáltica, pues son graves, son considerables, ya tiene años en estas condiciones, según lo que reportan los vecinos, y lo que solicitan, pues es que se incluya a lo que es el maratón de obras, este punto, para que se les mejore, por aquí la vía, aquí vemos un amigo que va caminando, y pues que bueno, así como él, que ya casi se cae, ya cayó ahí en el agua, así como él, pues hay familias también, hay niños que van a la escuela, hay personas que los traen, y pues bueno, es un peligro para ellos, obviamente no es un cruce seguro, ni para el vehículo, y mucho menos para el peatón, ahorita el agua está tranquilona, pero insisto, cuando llueve, aquí el paso es prácticamente imposible, Edith. Oye, Saúl, es que veo muchas faltas ahí, el tema del drenaje, por supuesto, faltaría ahí pues algún tema en la infraestructura vial, sin lugar a dudas, tampoco hay banquetas, así que por todos lados está mal esta zona, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto pronto, porque ya lo vimos, nada más en este ratito que nos estás compartiendo esta información, vemos que es de muchísimo flujo vehicular, y pues la gente lo necesita, y lo necesita bien. Muchísimas gracias, Saúl, estamos al pendiente de cualquier información que surja a lo largo de esta jornada. Es correcto, compañeras, yo obviamente, mira esta imagen, o sea, lo cerca que pasan los vehículos del peatón, obviamente el vehículo tratando de buscarle, pues sacar la vuelta a los baches, pero pues el peatón, ¿qué hace? ¿por dónde camina? ¿por dónde atraviesa? Es importante que pongan atención aquí las autoridades, y aprovechar que tienen pues este tipo de maratones de obras, pues también se incluya dentro de los mismos. Es el reporte, compañeros, que damos atención aquí a los vecinos, nosotros nos despedimos, y agradezco a Gerson Cardoso sus imágenes.